Hola Gendis, tras varios vídeos en los que hemos desmontado buena parte del motor de la Yamaha para detectar la causa del súbito consumo de aceite y tras dar un buen repaso a todas las piezas desmontadas, en este vídeo comenzamos la reconstrucción, es decir, montaremos todas las piezas del motor de nuevo dejando preparada la maja lista para un rodaje y para comenzar a hacer kilómetros de nuevo. Vamos allá. En cuanto a los segmentos ya dijimos que había que poner los nuevos, aquí están, pero antes de colocarlos comprobaremos que las holguras entre los segmentos y sus cajeras o ranuras están dentro de tolerancia. Midiendo con las galgas se han obtenido estos resultados. Estos valores están por supuesto en tolerancia. También hay que comprobar la separación entre los extremos de los segmentos cuando los colocamos dentro del cilindro, tal y como vimos en el vídeo del cilindro y pistón. Los resultados obtenidos han sido estos. Nuevamente estos tres valores están dentro de tolerancias. A la hora de colocar los segmentos en el pistón se empieza de abajo arriba, es decir, primero los segmentos de engrase, segundo el intermedio y finalmente el de compresión o de fuego. De los tres aros que forman el segmento de engrase el primero en colocarse es el distanciador o aro expansor intermedio que puede hacerse a mano sin problemas, procurando dejar las puntas de los extremos hacia arriba. Seguidamente colocamos el segmento de engrase inferior que no tiene ninguna marca para distinguirlo del otro ni para saber su sentido. En principio son intercambiables y su sentido es indiferente, pero un criterio para decidir lo que me ha gustado es el de apretar el segmento y tenderá a doblarse y sus extremos apuntando hacia un lado. El lado hacia donde miran las puntas debe ser el lado exterior del segmento. Para colocarlos no pasa nada si se hace manualmente, pues se trata de segmentos delgados y bastante flexibles. En vez de ponerlos a mano o con los alicates de segmentos y a modo didáctico vamos a ponerlos utilizando el truco de las tiras finas de metal o de plástico para proteger el pistón mientras se pone el aro. Este truco lo vimos en el vídeo del cilindro y pistón y puede utilizarse para colocar todos los segmentos. Hacemos lo mismo con el segundo aro de engrase. Los dos segmentos superiores son ligeramente diferentes. En los segmentos nuevos de Yamaha XT que me han enviado, el segmento intermedio es completamente negro, tiene una R para indicar la cara superior y en el canto negro tiene una marca blanca. Además ese canto tiene ángulos rectos, es decir, no tiene ningún tipo de chaflán. El segmento de fuego es también negro, no tiene ninguna marca pero su canto es cromado y tiene chaflanes sólo en los bordes exteriores. Al parecer un lado tiene un chaflán un pelín mayor que el otro. Para ver la diferencia yo he necesitado una lupa de 30 aumentos. El chaflán más grande yo lo pondré hacia arriba, aunque es muy difícil distinguirlos. Para colocar estos segmentos que son más grandes me ayudo de los alicates de segmentos que reparten la fuerza de apertura a lo largo de la mitad del segmento, minimizando el riesgo de rotura, torsión o de rotura del recubrimiento que tienen. Una vez puestos los segmentos los lubricamos generosamente con aceite de motor. Es buen momento para colocar la apertura de los segmentos en la posición que les toca con respecto al pistón. Lo primero es identificar la parte frontal y trasera del pistón. En nuestro caso el pistón indica su parte delantera, es decir, la que mira a los colectores de escape mediante una flecha. Existen muchas configuraciones que habréis podido leer sobre cómo deben ir los segmentos, pero básicamente todos tratan de evitar varias cosas. La apertura de ningún segmento debe coincidir con la alineación del émbolo, ya que la zona de giro del pistón provocaría una torsión en los extremos del segmento. Las aperturas tampoco deben ir alineadas con la línea perpendicular al émbolo, es decir, con la parte delantera y trasera del pistón, ya que son las partes donde el pistón aguanta más presión. Nunca poner alineadas la apertura de dos segmentos que van seguidos. Lo normal es que dos aperturas seguidas vayan colocadas diametralmente opuestas en el pistón. Con todo ello puede hacerse muchas configuraciones posibles, pero la que recomienda Yamaha para la XT es la que indica la figura. La apertura del primer segmento va a 25 grados de la flecha, el segundo segmento diametralmente opuesto al primero. A 50 grados del segundo segmento va al primero de engrase y diametralmente opuesto va al segundo segmento de engrase. No dice nada del aro expansor, pero procuraremos no ponerlo alineado con ninguno, por ejemplo, por esta zona. El fondo del cárter debe estar tapado con un trapo para poder recuperar cualquier cosa que se nos caiga adentro. Limpiar bien la base donde va colocada la junta del cilindro con alcohol y un trapo limpio. Colocar los dos tubillones pasadores en los espárragos. Aunque en teoría no es necesario, le aplicaré una ligera capa de silicona de juntas, para que ayude a sellar más la junta del cilindro que colocaremos encima. Colocar el pasador con su goma por donde sube el aceite hacia la tapa de balancines. Nuevamente pondré otra fina capa de silicona para juntas por encima de la junta del cilindro. Ponemos un poco de grasa de cobre en los espárragos del cárter, ya que la grasa de cobre aguanta la temperatura y previene que las roscas se oxiden y se agarronden. Ahora vamos a colocar el pistón en la biela. Los clips del pistón deben ser sustituidos por unos nuevos. Ponemos primero el clip de un extremo. Lubricamos el émbolo con aceite de motor así como el interior de la biela. Colocamos el pistón con la flecha mirando hacia el escape y pasamos el émbolo hasta el fondo. Ponemos el segundo clip en el pistón. Ahora podríamos quitar el trapo del fondo del cárter. La parte inferior del cilindro debe limpiarse también con un trapo y alcohol. La junta tórica que se encuentra en la parte baja del cilindro ayuda a la junta del cilindro a hacer estanca la junta entre cilindro y cárter. Esta junta tórica soporta mucha temperatura y puede estar en peor estado del que aparenta. En concreto la mía estaba muy quebradiza, reseca. Así que le he puesto una nueva. Es hora de la operación más difícil del montaje. Colocar el pistón dentro del cilindro sin ayuda de otra persona. Con una mano toca comprimir los segmentos y con la otra sujetar el cilindro e ir introduciéndolo en el pistón. No es fácil y seguramente requiera varios intentos pero hay que hacerlo con delicadeza sin forzar los segmentos. Y ya está. ¡Trojo! Antes de apretar los tornillos del cilindro es conveniente subir el pistón al punto muerto superior de modo que el pistón encaje con el cilindro en toda su carrera. Colocamos los dos tornillos centrales a los que le he puesto grasa de cobre en el extremo para que se peguen sus arandelas y no se caigan. Colocar las dos tuercas del lado derecho recordando que el tornillo de atrás sujeta además una placa y la de adelante lleva arandela. Sus pares de apriete son 42 N por metro. Aplicar ese par a los tornillos centrales es fácil ya que la dinamométrica entra fácil con un alargador pero en los tornillos del lado derecho la dinamométrica no entra. Para aplicar el par de 42 N por metro a esos tornillos podemos utilizar el truco de la dinamométrica casera que vimos en el vídeo correspondiente calculando los kilos de fuerza que hay que aplicar en el extremo de la llave fija de 13 centímetros de palanca. La fuerza a aplicar en el extremo vienen a ser unos 30 kilos. Finalmente ponemos los dos tornillos del lado izquierdo con grasa de cobre en el extremo a 10 N por metro. Girar el cigüeñal para comprobar que el pistón sube y baja libremente sin problemas. Bajar el pistón al punto muerto inferior y limpiar el resto del aceite del cilindro que está por encima del pistón. Volver a subir el pistón al punto muerto superior. Ahora que ya hemos recibido los muelles y la válvula de admisión nueva lo primero que hacemos es comprobar que las dimensiones y fuerzas de los muelles son los correctos. Y hacemos el lapeado conjunto entre la válvula de admisión nueva y su asiento tal y como hicimos en el vídeo anterior. Una vez comprobadas y bien limpias todas las piezas se procede a su montaje siguiendo los pasos inversos al montaje. Ponemos un poco de grasa de montaje en el alojamiento del muelle para que la base del muelle no se mueva. Ponemos grasa de molibdeno en el retén de la válvula y lo colocamos, en mi caso, con las manos. Podéis emplear el mango de un destornillador o una llave que apoye en los mordes metálicos del retén y no en los labios. Ponemos aceite de molibdeno en el vástago de la válvula y la introducimos en su alojamiento. Colocamos el resto de piezas como los muelles y el retenedor de los muelles. Para colocar las medias lunas cónicas tenemos que volver a echar mano del compresor de muelles de las válvulas. Un truco, si ponéis un poco de grasa en el extremo del vástago será más fácil colocar las medias lunas ya que quedarán pegadas en la grasa y no caerán mientras manipuláis el compresor de muelles. Otro truco, tratar ahora de desenroscar el compresor de muelles lo más recto posible para que el mismo compresor no arrastre las medias lunas fuera de su ubicación. Con calma lo más centrado posible. Colocadas las válvulas se les puede dar un pequeño toque con el martillo para comprobar que todo está asentado y funciona sin soltarse. Limpiamos bien con un trapo y desengrasante la parte superior del cilindro donde irá la junta de culata. Ponemos los dos pasadores tubillones. Al igual que antes no hace falta poner silicona ya que pondremos junta de culata nueva pero aún así aplicamos una capa fina de silicona para juntas. Ponemos la junta de culata y aplicamos otra capa fina de silicona de juntas encima de la junta de culata nueva. Colocamos el tubillón con tórica que conduce el aceite hacia arriba. Limpiamos nuevamente el otro lado de la culata con desengrasante y un paño. Ponemos grasa de cobre en los dos espárragos que salen de la culata y que irán a la intemperie. Colocamos ahora la culata. Colocamos los cuatro tornillos largos que no llevan grasa de cobre al ser tornillos interiores que no tocan el exterior por ninguno de sus extremos. Apretamos los cuatro tornillos en cruz en el orden que indica la figura a 29 newtons por metro poco a poco y por igual. Apretamos ahora las tuercas del lado del escape y del lado de la admisión a 22 newtons por metro. Madre mía. Con el motor colocado en la moto esta tuerca frontal está muy muy justa para colocarla. Y no digamos para darle el par de apriete de 22 newtons por metro. Madre mía. Para eso echamos mano de la famosa fórmula que vimos en otro vídeo y con una llave fija y una báscula de pesaje podemos hacerlo sin problemas. Quizá compense quitar esa chapa frontal que sujeta al motor. Finalmente ponemos el tornillo trasero con grasa de cobre y lo apretamos a 10 newtons por metro. Una vez puesta la culata dejamos caer por el hueco la nueva cadena de distribución. La colocamos en el engranaje del cigüeñal y la sujetamos arriba con un alambre o atravesando un destornillador. Una vez se ha colocado la cadena de distribución puede ponerse el segundo patín de la cadena. Hay que vigilar que su colocación abajo sea la correcta así como su colocación arriba. Ahora es cuando tenemos que colocar el árbol de levas en el otro extremo de la cadena de distribución. Para ello se hace más sencillo soltar el engranaje del árbol de su eje, soltando los dos tornillos. Ponemos un poco de grasa de montaje o aceite de motor en los asientos del árbol de levas y colocamos este eje con las cuatro levas mirando hacia abajo. Recordemos que el pistón está en el punto muerto superior. Una vez colocado el eje metemos el engranaje en la cadena de distribución y lo colocamos en el propio eje. Pero este engranaje debe estar en una posición particular. Hemos dicho que el pistón debe estar en el punto muerto superior y eso lo podemos saber porque el círculo que tiene marcado el cigüeñal debe estar alineado con la flecha que tiene el cárter. Si ambas marcas están alineadas tendremos el pistón arriba del todo. En ese momento el árbol de levas debe colocarse de modo que el punto que tiene marcado su engranaje apunte hacia arriba y las dos marcas laterales del engranaje estén completamente paralelas al borde de la culata, tal y como se muestran las imágenes. Poner un poco de fijatornillos en los dos tornillos del engranaje y apretarlos a 20 newtons por metro. No es fácil apretarlos a 20 newtons por metro ya que el árbol tiende a girar. Yo lo he bloqueado con un trapo y un destornillador. Si alguien sabe un modo mejor le agradecería que lo dijera en los comentarios. Girar el cigüeñal una vuelta y detenerse en la misma posición para ver que las marcas siguen en su sitio. Ahí estaría. Meter el dedo por el agujero del tensor de la cadena de distribución y empujar para ver que todo sigue funcionando correctamente. Con esto muchos darían por bueno el calado de la distribución, pero a mí no me acaba de convencer del todo, ya que el punto del cigüeñal y la flecha están muy separados, es decir, es difícil asegurar que el pistón está en el punto muerto superior exactamente. Yo prefiero montar ahora el lado izquierdo del motor y volver a comprobar el calado usando la marca del punto muerto superior que tiene el volante magnético, que me parece más preciso. Así que vamos a por ello. Empezamos colocando la chaveta y para ello ponemos primero un poco de grasa de montaje en su alojamiento, de modo que al colocar la chaveta no se caiga ni se mueva fácilmente. Aprovechamos para poner un poco de grasa en el cigüeñal. Seguimos el orden inverso al desmontaje, es decir, ponemos la arandela grande, el bendix y el volante magnético con sus rodamientos de agujas en el interior, encarando la ranura del volante con la chaveta, paciencia que está todo muy ajustado. Ponemos la arandela final y la tuerca con fijador de roscas, que hay que apretar a 120 newtons por metro, bloqueando primero el volante magnético. Como todavía no he encontrado el bloqueo de volantes, lo haré nuevamente con la cincha, procurando no tocar los imanes del volante y en esta ocasión amarraré la cincha al chasis de la propia moto para que no se mueva. Al aplicar los 120 newtons por metro, necesitaréis una dinamométrica de las grandes. Bueno, además necesitaréis una cincha más resistente. Esto es heavy metal, ¿eh? Está mal. Sí, definitivamente más resistente. Nada, que esta cincha no vale. Esta claro que tiene que ser más fuerte. Como no tengo otra cincha, me tocó ponerla en doble. Bueno, crucemos los dedos, dos cinchas. E intentarlo de nuevo. Ahora sí. ¿Ya lo has cortado? Tela, ¿eh? Limpiar con un trapo el volante por si tienes restos pegados. Engrasamos el hueco del cárter donde irá el eje del segundo engranaje de arranque y lo colocamos con su rodamiento de agujas. Ponemos un poco de grasa de montaje en ambos lados de la junta para que no se mueva una vez colocada. Limpiamos bien ambos lados de la unión, la de la tapa izquierda y la del motor. Los dos tubillones pasadores deben estar en su lugar. Ponemos la junta y posteriormente las dos tóricas nuevas que no se moverán de su sitio si ponemos previamente un poco de grasa de montaje. Ponemos un poco de silicona al pasamuros del cable de la tapa. Ponemos un poco de grasa a la tórica del motor de arranque. Ponemos la tapa izquierda con sus nueve tornillos y los apretamos a 10 newtons por metro. Ahora atornillamos el cable del punto muerto. Ponemos grasa en el hueco donde irá el eje del primer engranaje de arranque. Colocamos el engranaje con su eje y rodamiento comprobando que gira en un sentido y no en el otro. Limpiamos bien las superficies de la unión de la tapa del motor de arranque. Ponemos la junta nueva encima de la tapa del motor de arranque que tiene un tubillón pasador. Ponemos la tapa y los cuatro tornillos a 10 newtons por metro. El tornillo largo es el que va en el tubillón pasador. Subimos el cable que viene del alternador hacia arriba y lo conectamos nuevamente. Ese mazo de cables en realidad lleva los pulsos del pick-up al TCI y la corriente alternal rectificador. Ahora que tenemos la tapa puesta podemos quitar el tornillo de la mirilla y volver a comprobar el calado de la distribución. Por la mirilla debemos ver la marca en forma de I que indica que el pistón se encuentra en el punto muerto superior. En ese punto exacto el engranaje del árbol de levas debe encontrarse con la marca del punto mirando hacia arriba y las dos marcas horizontales paralelas al borde superior de la culata. Todo está correcto. Volvemos a tapar el lateral izquierdo y ponemos la tapa protectora del piñón de ataque a cuyos tornillos les ponemos un poco de fijador. Finalmente ponemos la palanca de cambio en una posición neutra con respecto a la horizontal. Los tornillos que van en la tapa de balancines deben estar en buen estado, limpios y se les aplicará grasa de cobre al ponerlos para que no terminen agarrotados de estar a la intemperie aguantando calor, agua y barro. Limpiar bien la superficie de la culata, procurando especialmente limpiar la grasa de molibdeno cerca de los apoyos del árbol de levas. Engrasar las levas y superficie de giro del propio árbol de levas. También los extremos de los vástagos de las válvulas. En la tapa de balancines echar grasa en los apoyos del árbol de levas, así como en los apoyos de los balancines en las levas. Esta grasa es para que no se produzcan roces en los primeros instantes antes de arrancar el motor y todavía el aceite de lubricación no se haya repartido uniformemente. Limpiamos bien la superficie de contacto de la tapa de balancines. La unión entre la tapa de balancines y la culata no lleva junta, así que le ponemos una capa de silicona para juntas. Una vez puesta, con una pequeña espátula toca quitar el sobrante por el borde interior y con un trapo un poco en los bordes internos de los apoyos del árbol de levas, para que la silicona no toque el árbol de levas ni ninguna parte móvil. Poner los dos grandes tubiones pasadores en el lado izquierdo de la culata. Para colocar la tapa de balancines os recomiendo llevar puesto el famoso tornillo central que va en esa poceta en medio de la tapa de balancines y del que ya os hablé. Lo digo porque una vez puesta la tapa de balancines en la moto es casi imposible poner ese tornillo. Colocar todos los tornillos con una capa de grasa de cobre. Apretar los tornillos a 10 newtons por metro. Nuevamente tocará usar el truco de la balanza en algunos tornillos inaccesibles con la dinamométrica. Quitamos posibles restos de silicona del agujero donde se ve el árbol de levas y que luego lleva una tapa o el reenvío del cuenta revoluciones. Podemos dejar la tapa puesta ya. Colocamos la junta nueva del tensionador de la cadena de distribución y el tensionador con su vástago completamente metido. Y apretamos a 10 newtons por metro sus dos tornillos. Ponemos el muelle del tensionador, la arandela y apretamos el tornillo central a 20 newtons por metro. Antes de dar definitivamente por montado el motor hay que hacer una serie de operaciones finales. Entre ellas está el reglaje de válvulas que ya quedó explicado en otro vídeo. A modo de recordatorio diremos que la holgura que debe haber entre las válvulas deben ser las siguientes. Los tornillos de ajuste deben estar apretados a 14 newtons por metro. Antes de cerrar las tapas lubricamos su interior con aceite de motor. Cerramos la tapa trasera con la señal de UP hacia arriba y sus dos tornillos a 10 newtons por metro. Las dos tapas de escape van a 12 newtons por metro. Ponemos la bujía a 18 newtons por metro. Finalmente queda poner los dos anclajes triangulares superiores del motor cuyos tornillos aprietan a 64 newtons por metro. A lo largo de todos estos vídeos hemos desmontado buena parte del motor de la moto para detectar la causa del consumo súbito de aceite. A tenor del estado de los segmentos cabría pensar que el consumo viene del desgaste de los mismos, pero eso no explica que el consumo haya sido tan súbito. Pasó de consumir muy poco a consumir exageradamente en poco tiempo. La segunda causa pueden ser los retenes de las válvulas, pero ya vimos que al menos con las válvulas estáticas los retenes se llevan correctamente. Pero hay cosas que entonces no encajan. Que los vástagos de las válvulas de escape tengan carbonilla es comprensible, pero no lo es que lo tengan los vástagos de las válvulas de admisión. Uno podría pensar que eso puede ser debido al mal estado de la cadena de distribución, y es verdad. Estaba algo alargada y tenía algún eslabón atascado, pero afectaría a las dos válvulas de admisión por igual. Y solo una de ellas tenía carbonilla en el vástago y la otra no. Con ello quiero decir que posiblemente la causa del consumo de aceite haya sido multifactorial. Es decir, por culpa de los segmentos, de los retenes de las válvulas, especialmente la de admisión izquierda, y por culpa de la cadena de distribución. Todo ello ha sido sustituido por recambio nuevo, y esperemos que haya sido efectivo por muchos kilómetros. Solo queda una cuestión rondándome la cabeza, y es de gran importancia. ¿Por qué el carburador me lo encontré tan sucio y por qué también me suele encontrar suciedad en el interior de la caja del filtro del aire? ¿Tendré alguna entrada de aire extraña? ¿Es esta caja del filtro lo estanca que debería ser? Bueno, eso es algo que comprobaré antes de volver a montarla en la moto, y será objeto de otro vídeo. No os lo perdáis. Hasta luego, kendis. Gracias. 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 Gracias.